Cabernario Galindo Este nombre encajaba perfectamente con su estilo y su apariencia. Tenía una cara fea, llena de cicatrices y un cabello largo y salvaje que se parecía al de los hombres de las cavernas. Al principio de su carrera en realidad no era tan feo, pero una vez, mientras iba a trabajar a Monterrey, tuvo un accidente automovilístico y varios pedazos de vidrio se le clavaron en la cara y le dejaron varias cicatrices feas. Y por supuesto, no debemos olvidar del constante paladeo que hacía que su frente pareciera un mapa de carreteras. Cabernario luchó con un estilo de pelea puro, con algunas llaves científicas mezcladas. Pataleaba sin piedad a sus oponentes, trataba de estrangularlos, les mordía la nariz y los dedos y les golpeaba la cabeza contra el postre de acero del ring.